¿Qué pasó? O sea, por ejemplo, sucede, tipos que no van a estudiar, que lo único que muestran es su costado de la vida. Está bien, perfecto, son personas que tienen, evidentemente, tienen una clase social con muchos problemas, muchísimas dificultades. Es como el grito de ellos para que se haga sonar. Bueno, y los músicos que tienen acá, no hay músico, es un tipo que hace un beat, tap, pipa, pipa, y encima lo meten como pueda. Y sin embargo, hay un porcentaje muy grande que la gente lo sigue. Entonces, empezamos a decir, eso no sirve para nada, son malísimos, pero qué desprestigio. Bueno, ¿y dónde estabas tú metido?